Estos son los juegos más importantes del mundo, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo, juegos que estaban antes súper bien, ahora se van haciendo un poco más regulares. ¿Qué pasa señores? Bienvenidos una vez más al canal de Kelerik. Bueno, estoy demasiado motivado, estoy muy ciclado, invitando aquí a youtubers de mala manera, así que bueno, mando un saludo a Triline, tío, no cambies nunca. Bueno, vamos a dejar de sobreactuar y vamos a lo serio. Bueno, vamos a resumir un poco lo que pasó en el capítulo anterior, ¿vale? En el capítulo anterior logramos conquistar República Elbética, teniendo en cuenta que Batavia nos ayudó a quitar a uno de sus batallones, a uno de sus capitanes, y nosotros fácilmente pudimos destruir y conquistar el territorio, ¿vale? Y como se derruyeron todos los edificios, estamos ahora mismo construyéndolos de nuevo, ¿vale? Ahora mismo tenemos un gran riesgo, es muy posible de que lo que es Austria nos declare la guerra o nos diga que somos malos, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que empezar ahí a construir tropas de defensa, ¿vale? Pero igualmente hay que intentar recuperar nuestros territorios que ahora mismo están siendo asediados, ¿vale? De momento la cosa va bien, vamos a construir las cuadras básicas, vamos a construir las fundiciones y vamos a empezar a construir, a dejar de lado los milicianos y vamos a construir caballería, ¿vale? Bueno, reclutar caballería, pero sin dejar de también en parte reclutar milicianos, ¿por qué? Porque en caso de contienda, ¿vale? Vamos a poneros en un caso, en este caso de Cataluña, bueno, vamos a Piamonte, ¿vale? Todas las casas sabéis de que pueden meterse a fusileros, gente armada de a pie, ¿vale? Pues, porque sí, ¿vale? Los únicos que pueden invadir y poder reconquistar o obligar a salir fuera a los soldados que hay dentro recuagrecidos son unidades de a pie, o sea, los caballeros, o sea, los que están en... La caballería no puede entrar, ¿vale? O sea, tú tienes un tío, ¿vale? Solo uno, vamos a poner en caso, un tirador, lo metes en una casa, tú tienes ahí un ejército enorme solamente de caballería y perderás la batalla, ¿vale? Porque la caballería no puede bajar del caballo y no puede entrar dentro de la casa, así que por eso siempre es bueno tener infantería de a pie, ¿vale? Como milicianos y tal, tener reservados para este tipo de casos. Así que, bueno, vamos a ver, dudo y tengo bastante miedo de Austria, ¿vale? Ya que si nosotros hacemos esto, ¿vale? Y dejamos aquí este sin protección, ¿vale? En caso de que alguien nos declare la guerra, que sea un imperio, y nos invada, automáticamente liberaría el país, ¿vale? Este país quedaría liberado y ellos tendrían la opción o de conquistarlo o de devolvérselo a su antiguo gobierno, ¿vale? Por lo tanto, siempre es bueno tener tropas aquí, ¿vale? De momento vamos a asentar tropas, ¿vale? No tenemos ningún problema. Eh, nos quita. Vamos a asentar tropas y vamos a pasar de turno, ¿de acuerdo? Vale, vamos a pasar de turno y vamos a empezar a construir desde cero. Vale, mi señor, nuestro aliado del Imperio Otomano ha ofrecido oro a Rusia para que se una a nuestra alianza defensiva. Como ha aceptado Rusia forma parte de ella, o sea, de nuestra alianza. Ahora mismo no solamente estoy aliado con Piamonte, no estoy solamente aliado con el Imperio Otomano, sino que me estoy aliado con Rusia, ¿vale? Vamos a hacer unos cuantos negocios, ¿de acuerdo? Vamos a intentar darle, yo qué sé, 218. Vamos a pedirle 400. Vale, me dice que me vaya a... Ahí, ¿sabes? Ahí. Ahí. Vamos a intentar pedirle un poquito menos, ¿vale? Ellos, vale, están diciendo que no tienen dinero. Vale, vamos a pedir aquí 150. Vale, tampoco lo aceptan. Vamos a pedir a Austria. Vale, firman, perfecto. Bueno, nos vamos quitando morralla, ¿vale? Nos vamos quitando morralla. Vale, no está satisfecho con los términos, o sea, sí que lo quiere, ¿vale? Sí que lo quiere. Vamos a ofrecerle un poquito más, ¿vale? 250. Y vamos a pedirle 250. Vale, no tiene tanto. No tiene tanto. Me he ido, me he flipado, me he flipado. 180, ¿vale? Perfecto, perfecto. Nos hemos quitado un poquito más. Ahora vamos a Lombardía, ¿vale? Recordemos de que a Lombardía le dimos 2700. Cucas de lala, ¿vale? Y solo recuperamos 1000. Vamos a ver si tiene aún dinero, ¿vale? Vamos a ofrecerle 500. No, vamos a ofrecerle 800. Y vamos a intentar recuperar 700, ¿vale? No, no tiene tanto. Vale, vamos a ofrecerle un poquito menos. 500. Y ponemos 450. Tampoco tiene tanto, ¿vale? Seguramente habrá invertido en un pastizal. Vamos a ofrecer 300. Y vamos a pedir 250. Nada, nada. Esto está muy, muy, muy difícil. Vamos ya a tirar ya a lo bajo, ¿vale? Y vamos a pedir 150. Nada, nada. No tiene nada. Perfecto. Pues nada, continuamos hacia adelante. ¿Vale? Y pasamos de turno. Vamos. Vale, se van retirando. Uy, España se acerca. The winter is coming. Vale, almacén de vidres que da la República Albética. Este tiene mucho de milicia. Este... Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Vale. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Ah, ah, ah. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Este se va a unir aquí. Entonces ya será muchísimo más complicado. Es que tendría que intentar derrotarles. A ver qué podemos hacer. Voy a hacer un intercambio, ¿vale? Vale, voy a dejar este aquí. Y voy a utilizar al Capitán Soul, ¿vale? Para... Y con buena parte, para quitarme a este de aquí, ¿vale? Y voy a dejar a este como defensivo. ¿Vale? Para defender Piamonte. En caso de que, por lo que sea, estos nos invadiesen. Pero claro, si estos me invaden... Olvídate, ¿sabes? Es un riesgo, es un riesgo, ¿vale? Es un riesgo que debemos... Que debemos correr. Vamos a seguir a... Vale. Son épocas difíciles. No tienen nada. Es que no tienen nada, 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 nada. Uy. Nada. Están invirtiendo muchísimo, mucha pasta. Nada. Dios. Hmm, bueno. Vamos a arriesgarnos, ¿vale? Y pasamos de turno. Esperando que no me declare la guerra Gran Bretaña o Austria. Si me ataca Austria me da igual, ¿vale? Puedo defenderla. Pero si me ataca Gran Bretaña desde Hanover, no. Vale, vamos a... A ver... ¿Deseas perseguir al enemigo? ¿Qué hacemos? ¿Le perseguimos o no le perseguimos? ¿Perseguimos o no le perseguimos? Vamos a perseguirle. Perfecto. Captura 2. Hemos capturado sus tropas, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? ¿Ajusticiamos o desterramos? Yo, evidentemente, siempre opto por desterrar. ¿Vale? Y así, de paso, vamos aumentando un poco más la simpatía. Aceptamos. De acuerdo. ¿Ves? Nos hemos quitado, ¿vale? Esto es el arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Vale? Vamos consiguiendo victorias. ¿Vale? Vamos consiguiendo victorias. ¿Vale? Como veis, incluso, hasta estando en guerra con Piamonte y España, hemos conseguido un punto de simpatía. Es como... ¡Ay! No me gusta, pero un poquito sí también. ¿Vale? Perfecto. Cuartel básico de la República Helvética. ¿Vale? Vamos a hacer un oficial. ¿Vale? Un nuevo oficial y vamos a hacer caballería. ¿Vale? Vamos a hacer a los Usares. Dos Usares y un Lancero. ¿Vale? Vale. Vamos a volver aquí. ¿De acuerdo? Volvemos. Vale. Y aquí vamos a hacer más negocios. Vamos a hacer... Nada. Necesitamos oro, pero vamos. Nada. Nada. Esto es un poco de tanteo. Nada. Nadie tiene nada. Bueno. Ya está. Joga el macho con... Se han eleccionado Dinamarca también. Uf. Vale. Vuelven otra vez a dividir. ¿Vale? No son muy listos. Parecen comandados por Rajoy. Vale. Pues nada. Pues... Puedo atacarle. Pero antes de nada voy a... Vamos a guardar. ¿De acuerdo? Y... Pan, pan, pan... Poro, pom, porom, pom, pero, pero... Poro, pom, porom, pom, pom, pom... ¡Ey! Vamos a quitar este, este... Y vamos a... Aquí. Vale. Pues ya quiero reclutar reunidades de infantería. ¿Vale? En este tipo de países, ¿vale? Que son un poco más de... Ciudades de paso. ¿Vale? Son ciudades... Son ciudades de paso. Siempre... Son... Toda esta parte del centro, ¿vale? Es la parte más cotizada, ¿vale? Es la parte que más... Tentada por parte de las... De los imperios, ¿vale? Hanover es la más disputada de todo el juego, ¿vale? Porque es que es la que hace la comunicación por el norte, por el oeste, por el sur... O sea, por... Es el centro. Es el epicentro, ¿vale? Vamos a ver durante el juego que se va a disputar muchas batallas en Hanover. Sobre todo yo las voy a disputar. Entonces siempre es importante que si tenéis el control, ¿vale? De Piamonte, República Elbética y Hanover, utilicéis, ¿vale? Los cuarteles, ¿vale? Podéis construirlo al máximo que podáis. Y no construir generales, ni capitanes, ni nada. No, no, no. Solamente ir reclutando soldados, ¿vale? ¿Por qué? Porque así no consumen comida, ¿vale? Todas las unidades que están acuarteladas no consumen comida, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Mirad, ¿veis? Ahora estamos consumiendo 121, ¿vale? Si yo cojo el Caballon Soul y lo meto adentro... ¡Pum! O con un... Sube solo 184, ¿vale? Por lo tanto siempre es muy interesante tener acuarteladas unidades. ¿Vale? De manera que cuando... Cuando... A ver... De manera que cuando se invadan... Si se invadan, lo que hace el algoritmo de programación es decir, ¿vale? ¿Hay capitanes? No. ¿Hay unidades acuarteladas? Sí. Y todas trabajarán y lucharán como un solo ejército, ¿vale? No serán comandadas por tres capitanes diferentes, o coronas o generales, sino que serán comandadas por ti, ¿vale? Pero en su global. Así que eso está muy bien, ¿vale? Intentar siempre tener unidades acuarteladas. De ahí que yo lo que estoy haciendo ahora es... Digo, no se haya construido la escuela básica. Tener las barracas básicas. Y tener, por ejemplo, tres de milicia, ¿vale? O dos de milicia, dos de caballería. Y fusileros. ¿Vale? Para defender la ciudad en caso de invasiones por parte de esta gente. ¿Vale? Evidentemente tener un cuartel básico te da solamente siete unidades, ¿vale? Pero aunque si lo sabes gestionar bien, puedes acabar contra un ejército como este. ¿Vale? Contra estos mierdecillos puedes acabar fácilmente. ¿Vale? En este caso son todo bellicia. Exceptuando de... Un tirador. ¿Vale? Este ejército con... Me parece que tres unidades de caballería. ¿Vale? Con tres usares. Te los pures. ¿Vale? Te los quitas de encima, ¿eh? Te lo prometo. Vamos. Lo voy a intentar probar. ¿Vale? Son muchos. ¿Vale? Pueden parecer muchos. ¿Vale? Pero si tienes, por ejemplo, tres de caballería y unos pocos tiradores. Te los... Vamos. Te los ventilas. Porque la caballería... Uno de caballería puede luchar fácilmente contra un... Dos de estos. ¿Vale? Y salir victorioso. Está muy bien. Está muy bien, ¿eh? ¿Vale? Vale. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a intentar quitarnos estos de encima. ¿Vale? Vamos a intentarlo. ¿Vale? De momento no. De momento no. Vamos a pasar de turno. De momento Austria no parece una amenaza, ¿vale? Austria tiene pinta de estar en guerra con otros países, con el Imperio Otomano seguramente. Porque si vosotros veis que unidades, ¿vale? Se van a las fronteras. O sea, están muy cercanas a la frontera. Y reúnen tres en un solo sitio. Eso es porque alguien... Uno de estos países aquí cercanos está en guerra con él. ¿Vale? Podemos incluso mirarlo aquí. ¿Vale? En el boletín de noticias. ¿Vale? Podemos mirar... Aquí nos quitamos a nosotros. Y por ejemplo vamos a Austria. ¿Vale? Entonces podemos mirar entre todos los países. ¿Vale? Podemos ver... Entre todos los meses podemos ver lo que hace. ¿Vale? Un poco. Pues que si recluta una tropa de tal, si está en la alianza con Prusia, bla, bla, bla. Podemos mirar eso. ¿Vale? Solamente de las grandes naciones. Y podemos ver incluso si está en guerra con uno o está en guerra con otro. Dependiendo de en qué momento se haya hecho. ¿Vale? Normalmente creo que el boletín de noticias recoge un año de juego. ¿Vale? Pasamos de turno. Continuamos pasando de turno. ¿Vale? Esto se vuelve. Tiene pinta de estar en guerra con el Imperio Otomano. ¿Vale? Y tiene toda la pinta. ¿Vale? Perfecto. Fundición básica criada en Francia. ¿Vale? No tenemos suficiente... ¿Ves? No tenemos suficiente recursos para reclutar Usares. Por lo tanto... Sale como sale. Sale en rojo. ¿Vale? Pero nosotros seguimos. ¿Vale? Vamos a reclutar un oficial más. Vamos a meter la artillería. ¿Vale? Tres de artillería. ¿Vale? A ver. A mí generalmente la artillería que no me gustan los cañones de campaña. Ni me gustan los cañones. Nada. No me gusta nada de eso. Solo me gustan los cohetes y los obuses. ¿Vale? Los cañones de campaña. Y cañones normales. Son muy efectivos contra unidades. ¿Vale? Contra grandes ejércitos disparas. Y vamos. Si por ejemplo pillas un cañón. Está apuntando hasta esta dirección. Y tienen una fila. ¿Vale? Y a lo mejor tienes aquí una fila de tiradores. Y aquí una de fusileros. Por ejemplo. Y hacen un tiro. Como hace una separabólica. Sin un tiro recto. ¡Puah! Puedes arrasar. O sea. Pero hay que saber usarlos. ¿Vale? A mí no me gusta. No lo sé usar. ¿Vale? Para mí es un desperdicio. No me sale. ¿Vale? No. Nunca le he cogido el gusto. Así que lo que yo siempre hago son obuses. ¿Vale? Son de vista parabólica. Y siempre disparan por encima de tus unidades. ¿Vale? Mientras que los cañones disparan recto. ¿Vale? Por lo tanto siempre los vas a tener muy a la vista. Me gustan los obuses. Porque aunque no destruyan muchas unidades. Puedes hostigar fácilmente al enemigo. Y son perfectas para destruir edificios. Y obligarles a salir. ¿Vale? Eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me gusta. Así que bueno. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vale. De momento vamos a seguir pasando de turno. ¿Vale? Vamos a ver qué hace España. Vale. Es que no me quiero mover de República Albética. Porque los conozco. ¿Vale? Porque son capaces los de... Perfecto. Son capaces los de Inglaterra. ¿Vale? Bueno. Los de Gran Bretaña. Invadirme. Son capaces de declararme la guerra. Y en el siguiente. ¡Pum! Invadirme. Es la Exposición Universal. Vamos a ver qué es lo que pide la Exposición Universal. La Exposición Universal añadió un punto y medio de simpatía en todos los países. Tanto neutrales como pertenecientes a un imperio. Hacia tu imperio evidentemente. Durante un año. ¿Vale? Eso significa de que... Vamos. Es muy sencillo. ¿Vale? Si cumplen los requisitos. Todos durante un año y medio. Todos irán acumulando un punto de simpatía. Vamos a decirlo. Tres puntos de simpatía por cada dos turnos. Por lo tanto te viene genial para poder anexionarte países. Es brutal. Es de lo mejorcito que hay. Es de lo mejorcito. Incluso también si liberas países del yugo. Aunque se hayan anexionado de manera pacífica. Si tú liberas países neutrales. Aumenta la simpatía de una manera brutal. Porque si lo liberas. Todos los que estén bajo tu influencia territorial. Te aumentan la simpatía. O sea. Es que son... Es que han ido buenísima. Es muy bueno. Es de lo mejor. ¿Vale? Vale. Los eusares aún siguen estando ahí tocando las narices. ¿Vale? Las barracas. Vale. Vamos a quitar de momento esto. ¿Vale? Para que no construya más. Y vamos a intentar hacer negocios. Vamos a intentar ofrecer doscientos ochenta y tres. Vamos a pedir doscientos cincuenta. ¡Jobar! Macho este no tiene ni un... Vamos, no tiene nada. Es un mierda. ¡Jobar! Si no... No hacemos negocio, ¿eh? ¡Ah! Vamos a ver. Este me lo ha rechazado. Pero si le ofrezco doscientos cincuenta y le pido doscientos veinte. Perfecto. Me lo firma. Si... Doscientos cincuenta. Ahí pedimos otros doscientos treinta. Vale. Si pedimos doscientos... Vale. Vamos a Lombardía. No, no tiene. Perfecto. Bueno. Pasamos. Vamos a hacer... Bueno, vamos a intentar a ver si podemos conseguir reclutar a los usares. Aunque... Es que consumen muchísimo oro. ¿Vale? Son bastante tal. Pero con esto vamos a poder avanzar muy bien contra... Contra los españoles y poder conquistar incluso... Vamos a ir... Nuestro siguiente adjetivo va a ser conquistar Piamonte. ¿Vale? De momento vamos a quitar los cañones. No nos vamos a flipar. ¿Vale? A ver. Pasamos a guardar. A ver. Pum. Pasamos de turno. Vale. Vale. Se han retirado. Vale. Cuadras básicas en la República Helvética. Vamos a hacer... Mi señor, no tenemos suficiente recursos. Vale. Vamos a hacer una cosa. Lo quitamos de aquí. Vamos a poner al capitán. Y vamos a pasar estas unidades... ¿Vale? Aquí a la República Helvética. Como bien habréis visto... Y no hacía falta que os lo explicase. Solamente se pueden meter hasta tres capitanes. Bueno, tres unidades de mando en un país. ¿Vale? Tú no puedes meter un cuarto. ¿Vale? De manera normal no puedes meter un cuarto. Pero si lo invades, sí. ¿Vale? Si tú coges esto... Puedes decir... Venga, voy a invadir este. El cuarto que metas... Será de refuerzo. ¿Vale? O sea, el cuarto que metas... O sea, tú combatirás con los tres primeros que hayas elegido. Y el cuarto será un... Será... Eh... Eh... Tu unidad de refuerzo. A diferencia del Shogun. En el Shogun van entrando las unidades. En este, cuando vas a... Ya entablas un combate. ¿Vale? Ya están... Ya hay fuego enemigo. Bueno, fuego mutuo. Vamos a decir así. Eh... Te dan la opción de poder... Eh... Eh... Meter a tus unidades. Dentro de la... Del campo de batalla. Y poder combatir. ¿Sabes? Es bastante... Es bastante... Bastante guapo eso. Vale. Vale. Vamos a coger... Y de momento vamos a meter estos aquí. Y este lo vamos a meter aquí. Y este vamos a... Hacer fusileros. ¿Vale? Y una de milicia más. Creo que con esto va bastante bien. Y pasamos de turno. Oh. Ha invadido Batavia. Empieza. Empieza la... 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 La juerga. Oh. ¿Ves? 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 ¡Pum! Ha liberado. Ha liberado. Lo ha liberado. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Prusia estaba en guerra con... Con... Pero los de... Eh... Hanover. ¿Vale? Vamos a ver un poquito. Ahora lo veréis. ¿Vale? Vamos a hacer el periódico. ¿Vale? Que nos abrirá el quest de la piedra roseta. ¿Vale? Nos permitirá poder mejorar las relaciones en el... En el... En el campo de diplomacia. ¿Vale? Ahora nosotros podemos pedir un permiso de paso. ¿Vale? Que dando dinero nos permiten poder durante 8 turnos pasar por sus territorios. ¿Vale? Normalmente los permisos de paso te piden una pasta. Te piden una pasta. Es un... Dependiendo de lo bueno que sea. Pero bueno. Ya os iré enseñando estrategias de lo cual tú podrás sacar dinerillo, dinerillo por parte de permiso de paso de otros países. Bueno. En este caso los de Prusia veis que han entrado. Y al no haber tropas han liberado Hanover. Entonces ellos en vez de decir liberar y ya está. Ahora lo que han decidido es hacer una invasión militar. ¿Vale? En este caso. Aquí. Eh... En Batavia. Eh... De momento tienen 0% de anexión militar. ¿Vale? Teniendo en cuenta lo débiles que han quedado. ¿Vale? Es muy poco probable que puedan conquistarlo antes de que se cree una... Un... Un ejército rebelde. ¿Vale? Normalmente si en el turno consigues un 33%, un 35%, un 30%. Tienes muchas posibilidades de poder conseguir la anexión militar sin necesidad de... ¿Cómo lo podría decir? Sin necesidad de combatir una segunda vez o una tercera en este campo. ¿Vale? Contra un ejército rebelde. ¿Vale? Mira, ni Prusia seguramente van a conseguir conquistar militarmente, a no ser de que traigan más tropas militarmente Hanover, ni por insoniación los de Gran Bretaña lo van a conseguir con Batavia. ¿Vale? Va a ser casi imposible. Por lo tanto, los de Gran Bretaña tienen dos opciones. O se quedan aquí y luchan hasta la muerte, o intentan volver a Hanover, ¿vale? Vencen a los prusianos, ¿vale? Junto con estas unidades de refuerzo, ¿vale? Y logran intentar conquistar Hanover de manera militar. ¿Vale? Entonces, de momento, de momento, ahora nosotros podríamos tranquilamente despreocuparnos e irnos a por Piamonte, ¿vale? Así que vamos a coger, ¿vale? Dejamos esta tropa aquí, ¿vale? Este está recién reclutado. ¡Ah! ¡Por favor! Es que es muy... ¡Oh! Es que es muy pequeño. Vale. Pero no, de momento vamos a hacer esto. Vamos a hacer este. A ver, a Hanover Soul, ¿vale? Es que hay que hacer sus triquiñuelas, ¿eh? Vale. Entonces, al capitán, al Soul, lo que le vamos a poner es a los Usares, ¿vale? Le vamos a poner a dos de milicia, ¿vale? Y vamos a dejar aquí dentro únicamente al capitán Lance, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es, en el siguiente turno, sacarlo y devolverlo a la isla de Francia, ¿vale? Y vamos a dejar aquí dos unidades de fusileros y una de milicia. Y en el siguiente turno tendremos una de fusileros más y una de milicianos más, ¿vale? Tendremos en total tres de fusileros y dos de milicianos. De manera que con eso ya es un ejército medianamente decente para defender República Albética. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a guardar. Vale, que me gusta mucho guardar. Y pasamos de turno. ¿Vale? Austria... Austria está llevando tropas. ¡Oh! Se retiran. ¡Oh! ¿Qué haces, Noi? Se ha retirado. ¡Pero se ha retirado una de sus unidades! Ha retirado una de sus unidades, ¿vale? Tienen anexionado un 15%, ¿vale? Y ya veis, como veis, el soldadito, ¿veis? Si esto se completa en cuatro, al siguiente turno se hará un ejército rebelde. Es muy poco probable, ¿vale? Normalmente vamos a calcular que en cuatro o cinco turnos van a conseguir hacer un ejército rebelde, ¿vale? Con estas tropas conseguirán un 30, 45, un 60... Vamos, que se creará un ejército rebelde seguramente. Y aparte, eso beneficiará a Hanover. Porque si con ese ejército rebelde vencen a los invasores, ese ejército se queda totalmente permanente en ese país. Cosa que tampoco nos interesaría a nosotros. ¿Vale? Ellos están aquí, bien, ¿vale? Están anexionados al 7% y ya tienen un soldado, ¿vale? En Batavia va a crear un ejército rebelde seguramente. Y si no acaba con todo esto, por poco va a acabar con ellos. ¿Vale? Vamos a realizar la invasión de Piamonte, ¿vale? Nos encontramos que... No sabemos lo que hay en el cuartel, ¿vale? Pero vamos a invadir a todo lo que es la milicia, ¿vale? Y estos dos... Va, estos son unos cacas. ¿Vale? Pero como os comenté, Piamonte es bastante difícil, ¿vale? Es un territorio bastante chungo. Ah, pero antes de nada vamos a realizar construcciones y vamos a intentar hacer negocios. Vale. A ver. Estamos tanteando un poco. Para ver si son capaces de negociar. Vale. Estos negocian. Vale. Vamos a darle otro 250. Pedimos 250. ¡Oh, perfecto! Genial. Incluso esta pudimos haber ofrecido más, pero no vayamos a caer aquí en el ansia otra vez. 250. Y este me da 300-270. Generasa, pero no. Vamos a probar con 150. Pedimos 150. Nada. Nos dice que no. Vale. Pues bueno, vamos a dejar el turno este así como está, ¿vale? Y vamos a hacer el siguiente... En el siguiente capítulo vamos a hacer la invasión de Piamonte. Así que, bueno, gente. Me alegra de que hayáis estado en otro capítulo más conmigo. ¿Vale? Esperando que, bueno, esto sea mucho más entretenido. Y, bueno, espero que ya estéis aprendiendo. Estéis viendo cómo se juega este rollo. Y, sobre todo, que estéis disfrutando. Así que, nada, gente. Os mando un abrazo así de grande. Y no me podéis ver, pero los brazos los tengo súper mega extendidos. Así que, bueno, os envío un fuerte abrazo. Cuidados muchísimo. Cuidados muchísimo. Y... Y hasta luego. Y hasta luego.